Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles los productos que estamos sacando, que son nuevos, que están súper padres para todas ustedes, porque realmente los pensamos para ustedes. Fíjense, tenemos el primer producto que vamos a sacar de lanzamiento, es esta carpeta. Ya la conocen, ya están muy familiarizadas con esta carpeta y nos gusta mucho, está súper padre, está súper práctica, pero la novedad, ¿cuál es la novedad? Pues bueno, que tú la vas a abrir y que cuando tú la cheques bien, vamos a tener ahora tres productos en uno, ¿por qué? Pues bueno, porque aquí viene el contour, viene el rubor y viene el iluminador. Son los tres productos en una sola carpeta, es decir, por el precio de uno te estás llevando tres cosas y podemos utilizar el contour, el rubor y el iluminador y son productos que están súper padre para la piel. El contour está buenísimo. Quiero que, lo voy a usar poquito para que ustedes vean, miren, con poquito que yo tomo. Fíjense, chicas, con poquito contour que yo tomo, muy poquito, realmente logro una cobertura o un acabado grande, pero está súper padre porque cuando tú lo apliques en los contornos de tu cara, pues va a quedar muy bien, se te va a ver súper padre. Miren, tomo y si ustedes van queriendo más, incluso va a tener una pigmentación súper profunda. Yo les recomiendo que solamente con muy poquito estén aplicándolo en ciertas zonas de su piel para que se vea muy natural el contour y te quede súper bonito. El rubor, fíjense que muchos me estaban preguntando qué tonos de rubor les recomendaba. Elegí este que es un tono entre rosita, no tan rosita y chillón, pero muy bonito a la hora de aplicar en piel. Miren, yo por ejemplo lo voy a aplicar aquí. Se ve súper sutil, la verdad, porque también algo que busco en los rubores es que no sean tan marcados, pero si yo le quiero dar intensidad, solamente tomo más con la brocha y le voy dando la intensidad que yo desee y se ve súper bien. Es un blush que te va a hacer como resaltar tu pómulo y se va a ver súper bonito, entonces se los recomiendo ampliamente. También es uno de mis favoritos. De hecho, aquí coloqué el contour rubor y el iluminador que son de mis favoritos, que me gustan. Quiero que vean la pigmentación del iluminador porque se ve blanco, pero no es blanco. Trae unos destellos dorados muy bonitos. Lo toman con el dedo y miren, realmente tiene una pigmentación, de hecho lo voy a colocar aquí, súper bonita. Miren, con bien poquito que tomé el iluminador, se ve bruto, bruto, bruto. Brilla y lo puedes poner para agrandar el ojo, lo puedes poner en zona de pómulas, en nariz, en arco de cupido. Y son productos que realmente valen la pena muchísimo. Se los recomiendo ampliamente y es una carpeta que ya están familiarizadas con ellas, que está súper padre. Trae su protector por si lo quieres poner para que no se te maltraten tus sombras y te va a durar muchísimo esta carpeta. Aparte, por el precio de uno, de una carpeta, te estás llevando los tres productos, tour, rubor e iluminador, todos en una sola carpeta, a un bajo costo. Ese es uno de nuestros principales productos. Otro de los productos que a continuación te quiero hablar es que muchos nos estaban pidiendo también un producto para la ceja. Bueno, si acuerdan que antes teníamos esta maravillosa carpeta que todo el mundo la tenía y todo, ahora te la voy a vender por separado. Esta va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque de repente había un color que a ti te familiarizas o que te gusta mucho. ¿Sabes qué? Yo la uso y me gusta mucho el café oscuro, para que quiero los otros dos. O me gusta mucho el café clarito, para que quiero los otros dos. O yo me la maquillo de negro, para que quiero los otros dos. Este no lo estamos acostumbrados a utilizar, pero el corrector sí. Entonces, quité esta carpeta y creé un producto nuevo que estoy seguro te va a encantar. Fíjense, viene en una cajita así. Viene en tu cajita de viva chiquis porque muerta no me sirves. Viene el producto así, viene muy bonito con todo, la cajita. Yo la voy a abrir por abajo y ahora vamos a encontrar un empaque redondo, como el de nuestros correctores. ¿Sí? Y vamos a encontrar la misma calidad en tres versiones, que es el café claro, el café oscuro y el negro, por acá. ¿Ok? Café claro, café oscuro y el negro. Y lo vas a tomar exactamente igual. Por ejemplo, yo voy a abrir este, que es el café oscuro, con el corrector y súper padre que tú tomas tantito corrector y acuérdense que este lo usamos para perfilar nuestra ceja y con este perfilamos todos los detallitos de nuestra ceja. Incluso lo podemos aprovechar para todo el párpado móvil, darle luz y aplicar nuestras sombras como si fuera primer. Miren, todo lo puedo bajar sin bronca. Todo lo puedo bajar sin bronca. Y está súper chévere la pomadita, acuérdense que tú tomas y con bien poquito que tú tomes puedes hacerte trazos. Lo voy a hacer en la frente para que ustedes vean la calidad de pigmento que tiene. Miren, o sea, realmente tiene una calidad impresionante de pigmento y ahí tú vas haciendo tu ceja y se va colocando el colorcito bien bonito. Cuando yo me hago la ceja, esto es de mis productos favoritos que yo solamente comí un poquito. Miren cómo le voy dando profundidad a mi ceja y se ve súper, súper bonita. Aquí no me la voy a hacer completa. Déjenme quito esto. No me la voy a hacer completa pero es el producto que viene en esta hora presentación que está súper padre. La puedes ahora incluso guardar, te la llevas y es más como en circulito que todo el tiempo la llevas. Y acuérdense que la manejamos en tres versiones que es el café intenso, café clarito para aquellas muy claras y el negro para las que están acostumbradas a hacerse la ceja de negro también diseñamos este producto para ustedes. Acuérdense que vienen en cajitas así, cerraditas, muy bonitas y pues es un producto a súper preciazazo también para que aproveches y optimices todos los espacios de tu cosmetiquera y te lleves nuestro dúo de ceja también padrísimo para hacer cualquier diseño. Te lo recomiendo, cómpralo y no te vas a arrepentir. Te mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!